Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Directo Play La Liga. Este programa donde juntamos fútbol y artistas, todos todo el mundo, ya sabéis. Hoy las puertas de La Liga se abren para recibir a un gran artistazo. Viene la Saikoneta, él es Saiko. ¿Qué tal, Saiko? Muy buenas, bienvenido. Muy bien, muy contento de estar aquí, detrás de todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De luna al bien. Siempre me gusta preguntar, cuando comenzamos el programa, ¿qué vibras tienes? ¿Cómo estás hoy? Pues así de vibra estoy a tope, la verdad. Te digo que estoy un 8 o un 9 porque estoy cansado un poco. Porque no hemos venido de Granada para acá, pero súper bien. La verdad, hoy me pillan un día súper bien. Mira, estupendo, un 8 o un 9. Bueno, esperemos que al final de la entrevista, que mañana por lo menos pueda conseguir ese 9 o 10, ese sobresaliente. Empezamos, si quieres, con lo más reciente, haciéndote preguntar de tu música. Si te digo Sakura, ¿qué se te viene a la cabeza? Un disco increíble. ¿Qué nos podemos encontrar en él? Cuéntanos. Pues nada, al final mi primer disco, que para mí era algo súper importante y algo súper especial. No quería que fuese cualquier cosa, ni en cualquier momento. Por eso también ha tardado tanto en salir. Y pienso que ha salido en el momento perfecto. Me encanta cómo ha salido y de la manera en la que ha salido. Me gustan las canciones que hay, pienso que poco a poco, al sacar un disco son como mucha información de uno, ¿sabes? Como mucho texto. Entonces, poco a poco sé que la gente le va a ir dando su cariño y su posición a cada canción. Y yo he quedado súper contento con todo lo que hay en el disco, cómo ha sido, las colaboraciones. O sea, para mí ha sido súper bien y ahora tengo ganas de disfrutar de todo el proceso. Que todo este tiempo no he podido disfrutarlo, como el que dice, porque no he parado a hacer cosas. Y ahora como tengo ganas como de ver a mi hijo empezar a andar y todo eso. Qué bueno, qué bueno, oye. Supernova, parte de la letra, de la canción de Melendi. Bueno, ¿qué supone para ti? ¿Cómo ha sido cantar una de sus canciones? Bueno, a ver, fue un poco random. Al final yo estaba en el estudio y eso salió así, ya lo he contado alguna vez. Salió así y yo no quería que fuese de otra manera. Entonces dije, mira, esta noción no va a salir nunca porque no van a dar permisos. En plan, bueno, esto acabo de meter un estribillo de Melendi en plan por la cara. Claro, porque para eso imagino que hay que hablar con él, ¿no? Con el artista en cuestión, ¿no? Claro, claro, entonces, nada, se lo envié a mi productor y él me dijo, no, pues mira, se lo voy a enviar a Melendi y tal, como si te digo, bueno, ya está, pues voy a llamar a Cristiano Ronaldo ahora y a lo mejor lo voy a hacer a él. Y a los dos días me dice, no, de una, bro, que a Melendi le ha encantado, que le encanta, encima todo está a tope contigo, que un chaval nuevo como que se acuerde de él y le dé su respeto y tal. Y yo dije, de puta madre, ¿sabes? En plan, el tema no iba a salir. Y de repente me dijo ese y dije, vale, pues ya está, pues sale y voy con todo con el tema porque me encanta y al final, pues mira todo lo que ha pasado con la canción. Además es un temazo, un ministro ahí en tu tejado y tal, está muy chula. Otro de los temazos, yo lo soñé, ¿cómo es el sueño? Pues al final es un adelanto del disco que yo saqué, que ha sido el único adelanto y me gusta porque es básicamente un tema en el que hablo de todo lo que he pasado y de lo que sé que va a pasar en una canción que se llama Yo lo soñé, que al final de la canción digo, este disco va a ser el número uno de España y lo digo antes de que lo sea. Así como Ilia poniendo 15-0 antes de la pelea, que es lo que puso él antes de ganar la pelea. Que ahí realmente no era 15-0 todavía. Entonces como que yo quise hacer lo mismo, ya que hacía como ese, como esa, como yo le voy a hacer relación con Ilia, ¿no? Un poco en algunas partes de mi vida, obviamente, salvando las distancias, pero un poco por ahí va. Entonces me gusta que en un tema que se llama Yo lo soñé, diga cosas soñando, que al final han acabado pasando y también hablando de las cosas que yo soñaba y que también han pasado. Entonces como que me gusta mucho y para mí es como que... Es como importante visualizar las cosas, ¿no? Para que luego finalmente puedan pasar. Como también decías de Ilia, ¿no? Que visualizaba esa victoria, esa victoria, esa victoria... Y le ves de que he confiado, ¿no? Pero yo creo que es un poco la estrategia, ¿no? El visualizar las cosas que pueden pasar o que te gustaría que pasase. Sí, al final, obviamente, si tú no te lo crees, es complicado convencer a nadie. Para mí eso es como principal. O sea, uy, pero... Si tú no estás seguro de que vas a conseguir algo, pues ni lo hagas. Total. Al final el primero que tiene que creer en sí mismo eres tú, ¿verdad? Sí, el primero y el único. Es lo único que importa. Totalmente de acuerdo, Saiko. Precisamente te quería preguntar por Omar Montes en ese tema, en Se Junte Bueno, tal vez a Leilia, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo ha sido estar con ellos o trabajar con ellos o...? Pues el rodaje... Bueno, decís que todos los rodajes del disco, tío, fueron como... Uno había rachas de viento, en rollo casi muy peligrosa, ya locura. Otro era en un bosque con muchísimo frío, que respiraba y se te quedaba en la braga el hielo del vaho, ¿sabes? Porque, ¿dónde lo grabasteis? Este, concretamente, lo grabamos en un estudio que medianamente estaba todo bien. Pero yo ese día tenía un virus y estaba fatal. Y ese vídeo, nada, estaba muy malo yo, estaba fatal, estaba sin dormir, muy mal, pero al final como que me lo pasé bien, porque era como que... Bueno, pues estaba lo más por ahí, estaba Lilia, que también me cae muy bien y me parece un tío de puta madre. Y encima estaban ahí los... ¿cómo se dice? Los mariachis. Ah, sí. Entonces, a lo mejor, de cada hora, dos horas, que ya la gente estaba un poco cansada, venga, mariachis, tal, y empezaban a tocar y... Y ya tenías un poquito arriba, ¿no? Todo el mundo se animaba y la verdad que estuvo bastante bien, me gustó mucho. Al final también es un vídeo como muy diferente, entonces me lo pasé bien. Qué bueno, está pegado ese tema. También, Sen, yo lo soñé, hablar de estadios, hablar de Granada, tu ciudad natal. Y bueno, es uno de tus próximos destinos, lo hablamos antes fuera. 8 de junio, si no tenéis la sentada, bueno, 8 de junio son LAD, pero el 7 de junio todavía creo que quedan algunas, ¿no, Saiko? Sí, sí, sí. Tenemos... Bueno, yo soy de Granada y todo el mundo sabe que yo soy muy de Granada, me gusta mucho mi ciudad, apoyo siempre a mi equipo, porque al final es mi ciudad y me gusta hacerlo. No lo hago por nada, me gusta, no sé, luego la gente me lo agradece, pero es que de verdad que no lo hago para que me la den. Me gusta, me apetece hacerlo y lo hago siempre. Y nada, para mí siempre ha sido como... O sea, nunca realmente te puedo decir que haya sido un sueño de muy joven, bueno, ya sí joven, pero de muchos años, cantar Los Kármenes, porque ni siquiera era algo que yo me pudiera imaginar. Pero cuando ya he empezado a coger estos dos formas, es verdad que cantar Los Kármenes era... No es que no fuera ni un sueño, era como una locura que... Era como un te imaginas, no tiene sentido. Y de repente como que se le fue viendo el sentido y... Si te imaginas, iba cogiendo forma. Sí, de repente como que estaba todo muy claro y nos lanzamos al vacío y mira, había agua en la piscina e hicimos solado en un día y hay muchísima gente que se quedó sin entrada, un montón de personas, ¿sabes? Entonces yo realmente no quiero que falte nadie, más que nada porque es mi ciudad y no sé cuándo volverá a cantar en mi ciudad realmente después de esto. Entonces nada, sacamos una nueva fecha que es el 7 de junio, todavía quedan entradas, las pueden pillar. Van a ser dos días increíbles, un montón de artistas, o sea, cada día vendrán artistas diferentes. ¿Se puede decir alguno, alguna sospecia así, que siempre nos gusta que venís a la liga, que nos contéis algo que no se sepa? Si se puede, eh, si no. Bueno, al final tampoco te puedo decir nada, pero si te puedo decir que estoy cerrando en, por así decirlo, como acuerdos con... Déjalo ahí, lo dejamos ahí, ¿no? Bueno, que ya tenés que volar a la gente de Latinoamérica, obviamente, entonces... Vale, vale. Estoy ahí cerrando acuerdos para que podáis traer a todo el mundo. Pues vamos, no nos lo podemos perder, ya sabéis. Precisamente también de Granada, te quería hacer otra pregunta. ¿Cuánto de tus letras, de tus sentimientos tienen de tu ciudad, de Granada? Pues hombre, pues todo realmente, es que yo me inspiro mucho en mi ciudad y en las formas de hablar, de sentir, de decir las cosas, nuestras expresiones, nuestras formas también de expresarnos, nuestro tono, ¿sabes? Es que también es único, para mí somos únicos y al final el ser de Granada para mí es como súper importante. Yo lo digo siempre y es que creo que la gente de verdad no me cree, pero es que yo pienso que si yo no fuese Granada, no sería ni la mitad de lo que soy. A mí lo que me ha dado Granada y sus formas, su gente, su cultura y toda la manera en la que yo me he criado ahí, es que es lo que me ha hecho a mí como persona. Y eso, como yo soy como persona, es como lo transmito en las canciones. Qué bueno, qué bueno. Sakura, hablamos ahora de colaboraciones, porque tienes varias y muy buenas. Givalvi, Mora, Fercho, Quevedo, no están nada más rodeados, ¿no? No está, muy bien. La verdad que sí. ¿Cómo es trabajar, cantar, colaborar con ellos? Pues al final a mí son artistas que la mayoría, quitando a Arquevedo, que los veo más como colega, más colega porque al final yo los conocí cuando no estaba pasando nada con ninguno de los dos, entonces somos colegas de hace mucho, pero el resto de artistas sí es verdad que es que los conocí a raíz de la música y encima es como que yo he sido fan de ellos en alguna etapa de mi vida, he escuchado muchísima música de ellos, entonces yo he querido traer al disco eso como personas que me hayan inspirado en algún momento de mi vida y porque al final también es parte de mí, entonces eso también es parte de mi esencia y yo quería que esa esencia estuviese en el disco. Y ahí ha estado, ahí ha estado. Ahí ha estado y yo me encanta todo lo que ha hecho todo el mundo, pienso que ha acertado con todas las colaboraciones. Qué bueno, seguro que os está gustando mucho su disco. Vamos con cómo ha cambiado tu vida en estos últimos tiempos. 2023 yo creo que ha sido tu mejor año, podríamos decir. Sí, bueno, y 2024. 2024 lo que llevamos, ¿no? Era por coger un año. O sea, 2023 obviamente ha sido el año, sin duda. O sea, para mí ya siempre será mi año 2023, no sé qué pasará en los siguientes. Seguramente haya mejores, como todo, habrá mejores, habrá peores, pero es que ese año concretamente me cambió mi vida por completo. Increíble. Ganaste el disco de oro con Polaris. ¿Cómo lo viste? Porque sí que he visto que en alguna entrevista dijiste como que estabas triste ese día, puede ser algo así, pero quería saber un poco cómo se vio ganar. O sea, pues gané mis discos, lo primero que gané fue el disco de oro con Polaris, el disco de oro con Supernova, que creo que me lo dieron como a la... Bueno, lo primero que gané fue el disco de oro de Polaris, que bueno, ahora ya hay como cinco discos de platino por canción, o sea, locura, ¿sabes? Pero claro, en ese momento para mí era increíble. Yo siempre había querido tener un beso, ¿sabes? Un disco de oro, un disco de platino, lo que sea. Y nada, cuando lo tuve fue una sensación rara, ¿sabes? También me acuerdo que en esa época, justo esos días, tampoco estaba yo muy bien por cosas que estaban pasando. Y como que, o sea, me hacía mucha ilusión eso y de repente, como que esos días no me encontraba nada contento y por cosas que me estaban pasando personalmente, me puse encima a tomar, me dio más pena, porque es como que ni siquiera disfruté de eso, que me hacía mucha ilusión y eso me disilusionó un poco. Pero nada, yo estoy muy contento y hoy en día estoy súper bien, pienso y estoy lo mejor que puedo siempre, ¿sabes? Y ahora sigo ganando los discos de platino y tal, y bueno, es que ni me llegan porque yo hago un pedido y si me dan uno nuevo, si lo pido, como que se vuelva a retrasar el pedido. Entonces llevo un año sin tener discos de platino nuevos porque como casi todas las semanas gano uno nuevo, pues ya no... Estás imparable, estás imparable, ya, vamos. No, no me llegan. No hay quien te pare. Este viernes, tu primer Wicin, hablamos también antes de entrar al programa, no sé, ¿cómo estás? ¿Cómo nos sientes? ¿Qué espera de este gran día? Bueno, es que dices este viernes como si no fuese mañana, estoy nervioso, la verdad. ¿Estás nervioso, no? Sí, bueno, en verdad, si te digo la verdad, ya voy muy tranquilo a los sitios, porque sé que está todo vendido, sé que todo el mundo que viene me quiere, me pongo caer en el escenario, nadie le va a importar, ¿sabes? Entonces, como que yo voy muy tranquilo, muy seguro de mí mismo, y voy de verdad a disfrutar, o sea, ahora estoy en una etapa en mi vida en la que quiero disfrutar de mi situación, en la que me encuentro, que este año, año y medio atrás, los últimos dos años no paro de trabajar, de viajar, de hacer cosas, para arriba o para abajo no estás en mi casa, y ahora es como que quiero estar en mi casa, quiero ver todo lo que está pasando, quiero disfrutar de lo que pasa, quiero ir a los conciertos y disfrutar yo también, no solo la gente, ¿sabes? Y nada, eso es lo que últimamente me lo estoy pasando súper bien, a todos los lados a los que voy, y el Wizzing es un sitio especial para mí, básicamente, porque sé que es un sitio potente, he estado, he cantado ya en varios, varias veces en el Wizzing, he cantado con Faye y con Quevedo, creo recordar, no sé si he cantado más veces ahí, pero vaya que, bueno, estuve hace poco, bueno, que es increíble, ¿sabes? Entonces, que lo haya llenado yo, ¡guau, qué locura! Es surrealista, entonces, quiero que se llame mañana y verlo yo con mis propios ojos. Bueno, pues nada, dentro de poquitas horas llega ese día, ese estreno en solitario ahí en el Wizzing de Psycho. ¿Qué más destinos? ¿Qué más después de, tenemos 7, 8 de junio Granada? ¿Alguno más así destacable? Pues míos propios, para decirle a la gente que te vaya a ver. Míos propios son esos, en Granada, el 7, el único día ya que pueden comprar las entradas, el resto de días pues serán festivales o sitios que me contraten, obviamente, pues ya no serán los shows que son ahora. Ahora los shows son espectaculares y son una barbaridad, pero yo en los festivales no tengo oportunidad de hacer eso, porque es imposible, es que es imposible, no puedo meter tantas cosas que llevo, porque hay más artistas y tengo poco tiempo de montaje, por logística es imposible. Entonces, si la gente quiere ver el show guapo, lo siento, pero la única oportunidad que queda ya es el 7 de junio y en Granada. Y al final, cualquiera que yo me vendría a Granada, que Granada se está súper bien y allí a todo el mundo lo esperamos con los brazos abiertos. Qué mejor tierra también, ¿no? Bonita, se come bien, buen tiempo y buena música, ¿para qué queremos más, no? Yo he triunfado, la verdad que he triunfado y estoy en la gloria bendita allí. Pues nada, todo el mundo a Granada a ver a Saiko. Terminamos este bloque de música, vamos ahora con un té rápido, que vamos a juntar un poquito de música y de fútbol, que te gusta el fútbol, ¿no, Saiko? Sí, sí, sí. Bueno, vamos con... Tengo mi pasado ahí, tengo mi pasado. Tienes tu pasado. Luego hablaremos un poquito también de eso que está ahí investigando. Mejor que nadie se meta en preferente, ¿sabes? Que sale ahí la estadística. Menos más que por esa época no ponían casi nada. Hay un montón de goles que no... Bueno, un montón de goles. Sí. Hay goles que no van apuntados, ¿sabes? Pero ahí se ve que yo jugaba mucho de banquillo. Oye, ¿era central, puede ser? Sí, era central derecho. ¿Central derecho? ¿Jugaste durante siete años, puede ser más o menos? Siete años, sí. Vale, vale, vale. ¿Y quién? Bueno, luego... Sí, sí, sí. Es que estaba informándome para esta charla. No sé si lo tengo luego las preguntas y no te lo pregunto luego a ver con qué jugador te sientes identificado. Venga. Seiko, ¿cantante que mejor te cae? Pues mira, me caen bien un montón, ¿sabes? Pero, por ejemplo, hay uno que la gente no se lo bastará que siempre que lo veo hablar en la entrevista me encanta cómo habla y con el respeto que habla hacia todas las personas y es el Kano. Kano es un cantante que la gente no esperaría como que... O sea, nuestra música no tiene nada que ver una con la otra. Pero, por ejemplo, siempre que la han preguntado por mí siempre ha hablado con un montón de respeto y educación. Me parece un chaval de puta madre. Me cae súper bien. Me parece un tío honrado y súper bien. Cuando he estado con él, he coincidido con él, siempre ha tenido como buenas palabras para todo el mundo. Siempre ha sido como muy buena gente y la verdad que el Kano, lo quería decir, que me cae muy bien, de verdad. Pues apuntado, ¿eh? El Kano. ¿Gorra que más te mola? Que sé que eres mucho de llevar gorritas. ¿Cuál es la que más te mola que tengas tú? Es que blanca y negra es que no hay fallos, ¿sabes? En plan... Eso es infalible, ¿no? O sea, yo siempre uso estas, las 509, ¿sabes? Las 50, básicamente, que son las que vienen con la talla, que no se pueden ajustar. Esas son siempre las que uso. Me gustan, la verdad. Siempre las uso. Es esto que si te tienes que ir a una isla desierta, tal, ¿qué tres cosas te llevarías? Oigo, ¿te llevarías la gorra blanca o no? No, 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 no. Por culo a la gorra, me llevo otra cosa. Bueno, estupendo. De 1 al 10, ¿cómo es importante la salud mental? Más que 10, es que es todo. Si tú no estás bien contigo mismo, todo se desmorona, básicamente. Muy importante. ¿Rapero preferido? ¿Rapero? Sí. Joder. ¿Tienes a uno así más...? A ver, por ejemplo, a ver, te voy a decir que me gusta mucho, por ejemplo, Lil Baby me gusta, por no decirte algo así, te voy a decir por lo que más he escuchado, por ejemplo, Lil Baby es lo que más me gusta. Vale. ¿La ciudad de Granada es...? Termina la frase. Única. Vale. Lo mejor es ser cantante. A lo mejor, pues, al final, yo siempre he sido también fan de la música, no solo cantante, yo también me ha tocado ser fan y muchas veces al final ya te acostumbras a esta vida y a todo lo que traes y ahí al concierto, pero, por ejemplo, últimamente me gusta mucho, antes del show, me gusta como, bueno, la gente no me ve, pero yo me di vueltas por el recinto y los veo en la cola y pues, claro, me acuerdo de como esos momentos de... Cuando tú estabas ahí, quizás, ¿no? Cuando vas a disfrutar tú, claro, que esto es, que llevas mucho tiempo esperando ese día, porque es que es un evento guapo, de repente llega el día, te vistes con tus mejores galas, lo preparas todo, quedas con tus colegas, estás ahí esperando, te lo pasas bien. Entonces, como que, me gusta eso, intentar sentir lo que yo hago sentir, como, meterme un poco en el papel, ¿sabes? No puedo llevar el show y me lo paso mejor. Quizás, ¿no? Quizás. Sí, luego llego el show y me lo paso mejor, la verdad. Seguimos con la gente un poquito más. ¿Corte de pelo preferido? Como metí aquí, preguntías también random. Este que llevo, el que me tapa la calva. Menos el sexo, menos el sexo, todos los peinados. Venga, estupendo. ¿La saiconeta es? Una familia. ¿Un cantante que te guste de España y uno de fuera de España? ¿Un cantante que me guste de España? Buah, pues me gustan un montón, la verdad, por ejemplo, el hockey, me gusta. Vale. Es un rapero de aquí, justamente lo estaba escuchando, por decirte uno. Vale. ¿De fuera de España? ¿De fuera de España? Pues hay un montón, la verdad. A ver, es que te puedo decir que, por ejemplo... no vas a quedar mal con nadie, es una elección de entre muchos, seguro que tienes y que admiras. No, es que piense alguno, por ejemplo, uno que nunca, siempre me han preguntado, nunca lo he dicho, pero por ejemplo, me gusta mucho Mickey Wu, me gusta, un género musical que no sea el tuyo. ¿Cuál elegirías? ¿Cuál dirías así? La salsa. Ah, vale. Salsita y... Sí, pues el flamenco, la salsa y el flamenco, lo que escucho en mis ratos libres, es cuando no quiero escuchar como música, como por así decirlo, que tenga algo que ver conmigo, que no tenga nada que ver con la música que yo hago, ni nada. Me gusta ponerme salsa colombiana o flamenco. Nos quedamos con esa salsita. Defina Granada, club de fútbol en una palabra. Ahogar. Porque te voy a decir, por ejemplo, el escudo para mí no es solo el fútbol, es que para mí el escudo, es cuando yo, por ejemplo, estoy en Miami, y veo la camiseta, me pongo la camiseta de Granada y yo pues estoy viendo mi casa, estoy viendo mi gente, mi familia, mis amigos, mi hogar, ¿sabes? Para mí eso me transporta a mi hogar. Tu caso, ¿no? ¿Quévedo es? ¿Quévedo es mi primo? ¿Un futbolista con el que te sientas identificado? ¿Un futbolista con el que me sienta identificado? Pues mira, no sé si me lo iba a preguntar después, pero te voy a decir que siempre me he inspirado mucho como en Sergio Ramos cuando era defensa. Me gusta como ese... No sé por qué lo intuía, cuando leí lo de defensa, dije... Sí, ¿sabes? Un tío como como Pujols, como Sergio Ramos, ¿sabes? Sí, con carácter, que son el alma del equipo. Sí, exacto. Alma de sus equipos. Y por último, ¿la liga es? La liga es... Es que, ¿sabes qué pasa? 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 Me ha venido el slogan de la liga es, no sé qué decían, o pasión, o todo eso que se va cambiando la palabra, ¿sabes? Sí. Pero la liga es... Es una mala definición, la liga es pasión. No te podría definir en una palabra, al final la liga es, con lo que vemos todos los chavales desde chicos, toda la gente que nos gusta el fútbol, desde pequeños, cada vez le gusta más a la gente el fútbol, ya antes de chico era como que nada más que a los niños, ahora es todo, ya es todo el mundo le gusta el fútbol, y yo me alegro un montón de que eso pase, porque a mí es un deporte que me gusta, y al final te une mucho, te hace hacer deporte, entonces, la liga es necesaria. Vale, me gusta, me gusta, ha acabado bien, también está bien, no lo puedo definir en una sola palabra de lo bueno, grande, o lo que sea, de tantas cosas que pueda tener. Estupendo, cerramos este reto, este test rápido, vamos con el reto de jugadores, si te parece, este es el reto viral que hablamos antes, de ponerte un jugador, que irá enseñando en pantalla, y tienes que elegir entre uno u otro, ¿vale?, para conocer también tu gusto futbolístico, te hemos conocido un poco, ¿no?, la personalidad, qué cosas te gustan, vamos ahora con los futbolistas. ¿Qué prefieres, Zidane o Ronaldinho? Ronaldinho, o sea, es que, yo por ejemplo, eres de la PSP de mi hermano, y en la PSP estaban los vídeos estos del yoga bonito, y todo eso, ¿sabes?, y me acuerdo del vídeo de los botines de oro de Ronaldinho, bárbaro, y Ronaldinho, o sea, increíble, que de hecho jugué contra Ronaldinho un partido, ¿tú?, hace nada, unos meses, me fui a Miami, y coincidí en un partido que era contra Ronaldinho, y jugué contra Ronaldinho. ¿Y qué?, sigue teniendo detalles seguros de calidad, porque yo también lo he visto en algún partido de estos de leyendas, y hubo uno, no me acuerdo de ese, lo he visto por la tele, que tenía unos highlights, todavía seguía tirando sombreritos, y los highlights de Ronaldinho, otro nivel, la verdad. Era una locura, le pudimos disfrutar aquí en la liga. ¿Ronaldinho o Messi? Te viene complicado, ¿eh? Messi, o sea, a ver, es que ya depende mucho de los gustos y de lo que tú hayas visto y tal, pero yo, por ejemplo, he crecido más, pues, viendo la época de Messi. Vale. ¿Messi o el otro? El bicho, Cristiano Ronaldo. Ahí yo sé que se complica, ¿eh? ¡Siuuuu! ¡Siuuuu! A ver, Cristiano Ronaldo, pero si te digo la verdad, luego ya con los años que... ya es como que ya ni eres fan ni nada, no estás como en equipo, simplemente como que... Te gusta disfrutar, aquí está. Te gusta disfrutar del deporte, del fútbol. Sí es verdad que Messi es un jugador increíble. Es que no se puede comparar porque no es como si te digo comparado a los porteros, es que literalmente son dos deportistas muy diferentes y son únicos los suyos. O sea, Cristiano Ronaldo es potencia, explosividad, locura, en plan... ¿sabes? Y Messi es un genio. O sea, la verdad que los dos que... pienso que siempre la gente como que elige, pues, como por... bueno, sí... Sí, bueno, ya sabes que siempre hay un poco que esa dualidad, ¿no? De uno o el otro. Parece ser que si te gusta uno, no te puede gustar el otro. Depende de lo que te guste en un jugador, pero para mí los dos son increíbles. Pero a ver, yo toda mi vida he sido de Cristiano, la verdad. Bueno, pues nos quedamos entonces con el bicho. ¿Cristiano o el otro, Ronaldo? ¿Nazario? Yo es que no lo he pillado, entonces me quedo como... Es verdad que por época es más de... Bueno, pues otro que sí que has pillado. ¿El bicho o Yamil Yamal? El bicho. El bicho, vale. Y ya por último, ¿El bicho o Vinicius? Es que Cristiano Ronaldo es el top 1, la verdad. Totalmente. Es verdad que Cristiano Ronaldo ya ha estado mucho tiempo en la liga. Al final también es poco lo que significa para mí, que es que yo en esa época era un loco del fútbol y todos los clásicos eran brutales y Cristiano. Y yo me acuerdo de ver mi primo que me ponía los highlights en el Manchester, antes de venirse para el Madrid. Y era una locura, la verdad. Yo he disfrutado mucho de la época Cristiano, la verdad. Hemos disfrutado mucho, la verdad, aquí en la liga, tanto de Cristiano como de Messi. Bueno, y los que ven ahora, ¿qué decíamos antes? ¿Lamil Yamal, Vinicius y todo? Sí, no, ahora hay un buen nivel, me gusta mucho. O sea, te he dicho Cristiano, pero la verdad es que él a mí es un máquina, Vinicius es un máquina, o sea, me gustan mucho los equipos que se están haciendo ahora mismo y el nivel que está viendo, la verdad. Mucho joven también. Sí, sí, hombre, es que ya toca. O sea, yo sinceramente pensaba, guau, ¿qué va a pasar cuando se vayan estos 4 o 5 tags? ¿Quién va a venir nuevos? Y sí, es verdad que están viniendo gente muy potente, la verdad. Siempre nuevos. Y a ver qué viene el año que viene también. Vamos a ver qué fichajes hay. ¿Qué fichajes hay? Venga, pues cerramos este bloque. Venga, pues vamos con una sección un poquito diferente. Waterpom. ¿En qué consiste este Waterpom Psycho? En introducir la pelota en los vasos que tienen un poquito de agua, entonces el que más pelotas se introduzca, pues gana. ¿Qué pasa? Que por cada pelota que introduzcamos, si tú la introduces en tus vasos de la derecha, yo te haré una pregunta fácil, ¿vale? Pero si te equivocas, si lo metes en los míos, te haré una pregunta difícil. Si yo lo meto en los míos, te haré una pregunta difícil y si me equivoco, pues te haré una pregunta fácil. Bueno, sería más bien si no lo metemos, ¿no? Si no lo metemos. No tengo tantas preguntas, ¿eh? Pero bueno, ¿te parece? Venga, si yo creo que tiene buena maña, por lo que me estoy contando antes de grabarlo, yo creo que tiene buena maña y que me va a ganar. Así que te deseo los honores para que comiences dándole caña, si te parece. A ver... ¡Uff! Tú directo, no sé, yo voy a probar con bote, está probando un poquito, he de reconocerlo antes de ver... Ah, bueno, yo no le había pensado, vaya cabrón. No, no, oye, esto con Alejandro, con el cámara, tampoco está mucho, ¿eh? Simplemente para ver cómo andaba... ¡Oh! ¡Vamos! La primera. Lo menos bueno de ser cantante. Uff, que muchos días, muchos momentos son un coñazo, la verdad, o sea, tenés que viajar siempre, tenés que hacer cosas que no es que no me apetezcan, bueno, sí es que no me apetece, la verdad, a lo mejor haces cosas... A lo mejor te apetece estar descansando... Exacto, o muchas veces no podés salir porque la gente... hay veces que te toca vivir experiencias con gente mal educada, o cosas, o momentos agobiantes, o que yo simplemente me quería hacer unas con mi novia y no me apetece que... o sea, me apetece ser Miguel, no me apetece ser Psycho, ¿sabes? Pero cómo se lo explico yo a una señora que ella quiere la foto con su hija y la foto con ella. Y quiere la foto con su hija. Y eso, pues para mí eso sería lo peor, realmente. ¡Oh! Ahí, al bordecito, eh. A mí que te van a sobrar hasta preguntas, eh. No, no, vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos! Venga, preguntita fácil. ¿Alguna colaboración futura que te hiciese ilusión hacer? Pues... por ejemplo, me gustaría hacerme un tema con Chencho con Leones, o con Ging of Flow, una de esas dos artistas me gustaría. Bueno, ahí está dicho. Ahí está dicho, pues si están escuchando, ¿no? Sí, sí, ojalá. Que se lo apunte. Pero bueno, no nos quejaremos del terreno de juego. ¡Oh! A ver, puntita, eh. ¡Oh! ¡Saltó el agua y todo! Bueno, estoy investigando un poquito, como te he comentado antes, y he visto que madrugar no es lo tuyo, ¿no? Digamos, no es lo tuyo. No entras mi... No entras tu... Vale, bien, bien. Entonces te he planteado aquí una pregunta. ¿Qué elegirías? ¿Despertarte durante tres semanas seguidas, o cuatro, a las cinco de la mañana? O volar a Australia, que creo que volar también, a lo mejor es una de las cosas que más te gusta, ¿no? Sí, la Audi. Claro. O volar a Australia tres veces en un mes. Y de vuelta. Despertarme, sin duda. Despertarme en cuatro semanas, o dos meses. Me lo doblo y me voy dos meses a las cinco de la mañana, vaya. Venga, estupendo. ¡Vamos! Ahora sí. 2-2, empata. Que me cuentes un poco la gira con Fercho. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue, de loco, una experiencia increíble en mi vida, la verdad. O sea, ya nunca había podido vivir algo así. Era como todo nuevo, todo me sorprendía, todo era increíble. Además, estar con el Fercho, con todo su equipo, para mí fue increíble. También estaba mi manager, estábamos los dos, y imagínate, estuvimos como un mes y medio fuera o dos, en otro país. Yo creo que fue de loco, la verdad. Fue como una excursión, pero al nivel, Dios. O sea, ¿cómo surgió todo eso? Le gusté tanto que de repente un día llamó al manager y le dijo que quería que Psycho le abriese toda la gira de Estados Unidos. Y yo, imagínate, me quedé loco perdido. ¿Dónde estabas cuando te llegó esa noticia? Estaba en el estudio y me fui para mi casa, que era como las cinco de la mañana o así. Llegué a mi casa y de repente recibí una llamada de un más uno y yo flipando. Realmente yo esas llamadas son para Andrés, pero es como que, no sé, en ese momento dije, vea, toma mi número, llámame. Y ya está. Y de repente pasó esa locura y yo no sabía qué estaba pasando. Qué locura, ¿eh? Ostras, qué bueno. Qué bueno. Bueno, dos, dos. Último, ¿eh? Quien mete gana. ¡Uh! ¡Uh! Bueno, casi se me va. Es que va directo, ¿eh? ¡Uh! Eso hace falta nada, me lo puedo gastar. Es que, claro, ¿qué sería eso? ¿Qué sería eso? Has ganado. Entonces, venga, te hago la última. Claro, esa sería una un poquito más complicada. Le metió en la tubia, claro. Claro, un poquito más complicada. Tú, si no me equivoco, tú has hecho algo de Muay Thai, ¿no? O Arden Marciales o demás. Sí. Vale. Situación surrealista, ¿vale? ¿Te meterías en un ring a pelear con Omar Montes contra el bueno de Iliato Furia? Ya que han estado en una de tus canciones. O sea, ¿nosotros los dos contra él? Sí. Eh... Si es... Si es Muay Thai y solo, bueno. Si es Muay Thai, aceptarías el reto, ¿no? O sea, es los dos contra uno y me puedo... O sea, yo puedo prepararme en la pelea contra... Claro, claro. Obviamente, obviamente. Sí, me meto da. Oh, tío valiente, ¿eh? Tío valiente. O sea, te lo digo aquí, pero luego... Sí, que no nos escuche sino Iliato, ¿no? Quizás que no nos escuche. Nada. Yo prefiero que nos vayamos a la cena, Iliato. Venga, vale. Eso, y le lanza. Y la última ya... Eh... A ver, a ver, a ver... Venga, estamos hablando ahí fuera. Vamos a sacarla también. Los haters en redes sociales. ¿Qué hacemos con ellos, Seiko? Porque sabemos que muchos... Para ti, aquí en la liga también... Sí. Muchos hate y demás. ¿Qué hacemos con ellos? Porque al final es complicado poder contentar a todo el mundo, ¿verdad? Bueno, al final estamos los que jugamos el partido y los que ven desde la grada. Así que ya está. Eso es lo único que te puedo decir. Pues ya está. No se me ocurre mejor frase para terminar este programa con Saiko. Saiko, ¿te ha gustado? Me encantaba, la verdad. ¿Te ha gustado? ¿De 0 al 10 ahora cómo estás? Uf, un 11. Vamos, vamos, vamos. Hemos conseguido. Superando el 10. Bueno, pues nada. Un placer, Saiko, tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí en la liga. Y emplazamos a todo el mundo. A que compre entradas el 7 de junio, que todavía quedan. Ni los para nada, que hace un buen tiempo, se come barato. Y encima todo hay show de Saiko. Lo tiene todo. Gracias, Seiko, por estar aquí con nosotros en Play La Liga. Nos seguimos viendo. Gracias. Chao.